Y ahora viene para Borja, corre Borja, pura potencia, viene Borja, centro, tres dedos, gol, 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 de Colombia, viene el flipper de Quito, llegó el cuerpo de James, rebotó la pelota en él, y con algo de azar, café, café en Quito, gana el equipo de José, 1 a 0, por el 10, James, déjenlo bailar, tenía ganas de... Cardona, pica Cardona, pelota habilitado, atento James, centro, cuadrado, gol, 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 de Colombia, cuadrado, redondita, la juega el equipo de José, cuadrado para definir, 33, baila para acá, baila para allá, el cafetero que quiere llegar a Rusia.